Amigos, en algunos instantes más, el Jefe de Línea va a pedir permiso al Señor Presidente de la República para dar inicio a este desfile cívico-militar. Raimundo Flores Cárdenas, Comandante General de Armas y Jefe de Línea, solicitará al Señor Presidente de la República, Señor Ollanta Humana Tazo, el permiso respectivo para dar inicio al desfile cívico-militar. ¡Presente! 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 Señor Presidente Constitucional de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, solicito autorización para dar inicio al desfile que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú ofrecen con orgullo y honor al pueblo peruano. Voy a dar inicio, señor Presidente. Permiso concedido. El Jefe de Línea entonces va a disponer, pues, amigos, para dirigirse hasta su punto de emplazamiento para iniciar este desfile cívico-militar. Pero para que ustedes tengan una idea, amigos, de cómo se va a utilizar esto, vamos a ir indicándoles quiénes van a pasar en primer lugar, es el comando. En primer lugar, el General, División Comandante General de Armas de la Región Militar del Centro, que es el Jefe de Línea, y va a estar acompañado, pues, por los representantes de la Marina, Ejército, Aviación y la Policía Nacional. Delegaciones extranjeras, como ya lo hemos anunciado anteriormente, la Delegación Chilena, que se hace presente, y también la Delegación Ecuatoriana. Vamos a tener también el agrupamiento cívico-militar. Así es, el Liceo Santo Domingo de Comas, el centro educativo, también la compañía de alumnos del Colegio Militar Leóncio Prado. Vamos a tener también la compañía del Instituto Nacional Penitenciario, INPE. La compañía del programa Beca 18. Tenemos también a los ronderos de la sierra y de la selva. Así es, compañías de reserva disponibles de la Región Militar del Sur. Y tenemos finalmente una compañía, la compañía IG de la Fuerza de Paz de nuestros institutos armados. La gran banda, la gran banda que va a acompañar este desfile, y que en esta oportunidad está formada, conformada, por miembros del Ejército, Marina, Aviación y la Policía Nacional. Seguiendo también a tomar su emplazamiento de desfile, que se va a iniciar propiamente en el aspecto castrense con el primer agrupamiento de unidades históricas. Así es, en el comando, el coronel comandante. De la Legión Peruana de la Guardia. Luego vamos a tener, pues, a todos los estamentos que van a hacer su paso. Y ustedes lo que van a apreciar, la particularidad, es que todas estas agrupaciones todavía ostentan, llevan los uniformes que antaño tenían. Utilizan inclusive el armamento de aquel entonces, los fusiles de Mauser. Entonces, vamos a apreciarlos en ese paso al comienzo del desfile. Luego, vamos a tener también... En cuanto a la composición, las unidades históricas, ¿no? Las escoltas de las unidades históricas, en el caso de la compañía Chavín de Guantar. No, Chavín de Guantar es ya reciente, no es histórica. La Chavín de Guantar es la que participara, la que participara, pues, en el develamiento de la toma de la residencia de la embajada de Japón, ¿no? Recordemos ese infausto pasaje, el terrible pasaje, donde lamentablemente murieron dos miembros de la Policía Nacional y también un representante del Poder Judicial. Luego vamos a tener a la compañía Juan Fáning. Ha sido la compañía 72 Escuadrilla de Paracaidistas. Tenemos también a la compañía del Batallón de Infantería Legión Peruana de la Guardia. Tenemos al Batallón Volante de la Legión Peruana de la Guardia. Y también tendremos una compañía... De Alférez, de la Policía Nacional del Perú, Mariano de los Santos. Eso es lo que concierne a esta composición de unidades históricas. Bueno, en el segundo agrupamiento, vamos a ver qué tenemos en el segundo agrupamiento. Está conformado por la Marina de Guerra del Perú. Sí, vamos a tener primero, naturalmente, el comando y Estado Mayor a cargo del comandante de la segunda zona naval. Luego tenemos la banda de músicos, el bosque de banderas, escoltas de la Marina de Guerra del Perú. Vamos a tener también tres compañías de cadetes de la Escuela Superior Naval, con bandera de guerra y escoltas. Así es. Dos escoltas, la compañía de cadetes de la Marina Mercante, con bandera de guerra y escoltas. Una compañía de guardacostas, con bandera de guerra y escoltas. Una compañía de las Fuerzas Especiales Infantería de Marina, con bandera de guerra y escoltas, por supuesto. Una compañía de la Policía Naval, con bandera de guerra y escoltas. La compañía con bandera de guerra y escoltas. Una compañía de compañía de gallardetes, con bandera de guerra y escoltas, respectivamente. Bueno, luego vamos a tener en el tercer agrupamiento que hoy día va a desfilar aquí en la Avenida Brasil, y que corresponde a la Fuerza Aérea del Perú. Naturalmente va a estar presidido por su comando y Estado Mayor, y presidido de la banda de músicos. Vamos a tener el bosque de banderas, escoltas de la Fuerza Aérea, tres compañías de cadetes, con bandera de guerra y escoltas, tres compañías de alumnos. Igualmente vamos a tener dos compañías de tropa, dos compañías de Fuerzas Especiales, una compañía del personal femenino. Luego vamos a tener el cuarto agrupamiento del Ejército del Perú, que da, como siempre, presidido por su comando y Estado Mayor. Así es, el General Brigadier Director, en este caso de su Estado Mayor, y tenemos también la banda de músicas, con el bosque de banderas, escoltas del Ejército Peruano, tres compañías de cadetes, con bandera de guerra y escolta, dos compañías de cadetes del Colegio Militar, Leóncio Prado, tres compañías de alumnos de la Escuela Técnica, con bandera de guerra y escolta, una compañía de tropa, con bandera de guerra y escolta, y, por supuesto, compañía de formación, con bandera de guerra y escolta, en la primera brigada, y una compañía de personal de tropa femenino, como siempre se hace presente también en la Gran Parada y desfile milicívico-militar, con bandera de guerra y escolta, además de la compañía de Fuerzas Especiales, con bandera de guerra y escolta, respectivamente. Vamos a ver, y en el quinto agrupamiento, ¿qué tenemos? En el quinto agrupamiento vamos a tener la Policía Nacional, que viene con su comando y Estado Mayor, precedidos de su banda de músicos, el Bosque de Banderas, escoltas de la Policía Nacional, tres compañías de cadetes, tres compañías de alumnos, tres compañías de Fuerzas Especiales, una compañía del personal femenino de la Policía Nacional. Tenemos el sexto agrupamiento también, que son las unidades a caballo, dos escuadrones del Ejército, también dos escuadrones de la Policía Nacional. En sus pantallas, amigos, ya se va a aproximar el jefe de línea, su Estado Mayor, para dar inicio a este desfile. Luego vamos a tener también el séptimo agrupamiento, que son unidades motorizadas. Así es. Unidades motorizadas de los institutos armados y de la Policía Nacional. En el comando y Estado Mayor, General de Brigada, de la desinvoctada Brigada Blindada, Capitán de Navío, Coronel del Ejército Peruano también, y Coronel de la Policía Nacional del Perú. Lo que van a pasar entonces son unidades móviles del Sistema de Atención de Urgencias, SAMU, unidades móviles del Cuerpo General de Bomberos, unidades motorizadas de la Marina de Guerra del Perú, unidades motorizadas del Ejército Peruano, la décima octava brigada blindada, unidades motorizadas de la Policía Nacional para apoyo de combate. Así es, Lucho. Y en el octavo agrupamiento, que corresponde a las unidades aéreas. En la composición, la organización será conducida por la Fuerza Aérea del Perú, que en coordinación con la aviación del Ejército, la aviación naval, policía aérea, a fin de establecer el orden de ingreso de las naves de la zona de desfile. El desplazamiento de las aeronaves se realizará, dependiendo de las condiciones metrológicas, como bien lo hemos anunciado anteriormente. Así es. Hasta el momento, bueno, es óptimo para el paso de los helicópteros, que como decimos, son aeronaves que pueden realizar vuelos a menos de 100 kilómetros por hora, inclusive para hacer un paso sobre las tribunas oficiales. Pero el problema viene ya con estos aviones, ¿no? Los Mirai, Sukhoi, los Mi, 2005, que los tenemos y que están programados, pero siempre eso está, pues, a disposición o a condición de que mejore las condiciones meteorológicas. Amigos, pista de desfile. Muy cerca al estrado oficial, la gran banda de nuestros institutos armados y de la Policía Nacional, que va a marcar el paso de los participantes en esta gran parada y desfile militar en conmemoración del centésimo, noenagésimo, primer aniversario de nuestra independencia nacional. Ya les hemos indicado cómo se va a desfilear este desfile, cómo van a ser el paso, y se estima, se calcula que posiblemente la duración tenga, o sea, pues, de tres horas. Unas tres horas, a música de la vida. ¡Gracias! 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 Se está aproximando a la tribuna oficial, viciando este desfile, el jefe de línea y su estado mayor. ¡Gracias! 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 Sí, estamos escuchando la marcha, los peruanos pasan, y es efectivamente el jefe de línea, su estado mayor, comandante general de armas de la cuarta región militar, en su vehículo de comando, está casi ya al frente de la tribuna oficial, donde se encuentra ubicado el señor presidente de la república, ministros de estado, representantes del Congreso de la República, igualmente los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Son vehículos portatropas los que están transportando a los miembros del jefe de línea y su estado mayor. Se entiende que son representantes de la Marina, del Ejército, de la Aviación. Y la parte final está también...